Yo, Alejandro, te recibo a ti, Andreina, como mi esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Andreina, te recibo a ti, Alejandro, como mi esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte todos los días de mi vida. No, pero está bello. ¡No se creen! ¡Horrisco! ¡Calla! Bueno, estamos preparados. Ya falta voto. La emoción es grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!